Mañana a las 3 de la tarde está convocada la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados y el presidente de la comisión, José Luis Espert, tiene en carpeta la posibilidad de dictaminar, de firmar un dictamen y si lo logran, esto significa si hay la suficiente cantidad de votos como para pensar también en aprobarlo en el recinto, la idea de la Casa Rosada es llevarlo directamente al recinto este jueves, este día jueves. Hay que marcar que la agenda legislativa ya entró en cuenta regresiva completamente, si no me equivoco, a fin de mes. Sí, sí, quedan 12 días para el calendario, claro, para el periodo ordinario. Con lo cual es realmente bastante improbable que el presupuesto logre su aprobación porque aún en el caso de que haya dictamen y vaya a recinto, bueno, en el recinto tiene que lograr aprobación, pasar a Senado, eventualmente volver a diputados, con lo cual lo que será interesante de ver, y uno asumiría que sí, aunque sea por una formalidad, que el gobierno convoque a sesiones extraordinarias y en el temario quede incluido el presupuesto, básicamente como tema principal. O que extienda el periodo de sesiones ordinario, que es otra opción. Pero el tema es que ahí, por ejemplo, de hecho, esa foto es clave, Milay con los gobernadores radicales, los aliados, que hoy son los que están presionando la Casa Rosada, es al revés, que están más apurados porque la Casa Rosada dice, si no aprueban esto yo no tengo ningún interés en cambiarlo, por lo tanto vuelvo a renovar el actual, lo prorrogo, con lo cual la Argentina tendría un presupuesto pensado en el año 2022, aprobado en 2023, y que no tiene nada que ver con la economía actual, los números actuales, con lo cual le daría al gobierno una discrecionalidad para el manejo de los fondos, que no ha tenido muchos presidentes desde el regreso a la democracia. Los gobernadores dicen, no, no, pará, yo quiero asegurarme plata. Yo necesito algo diferente. Hay una contrapartida, no todo es ventaja para el gobierno no tener presupuesto, que es una señal de poca institucionalización de la economía, un mensaje eventualmente de no tenés presupuesto porque no pudiste sacarlo por el Congreso como vos querías, más allá de que la gobernabilidad de mi ley ya está hoy mucho menos puesto en duda que a principios de año, porque ya no solo logró sacar leyes por el Congreso, sino que logró sostener vetos, logró sostener DNUs, con lo cual ya se percibe que sí tiene un músculo político el gobierno, aún así no contar con un presupuesto no es la mejor señal para la economía y el gobierno alguna noción tiene, lo que pasa es que a la hora de negociar el yo no tengo nada para perder funciona muy bien. Esperto, aquí estamos viendo en pantalla, presidente de la Comisión de Presupuestos de la Ciudad de Andalda, está ilusionado por una foto que se vio en la semana, la caída de la sesión que había sido convocada para reformar la ley que regula los DNU y voltear específicamente el DNU que le da poderes especiales a Caputo para renegociar en otras condiciones la deuda en dólares. El gobierno está confiado en que si los otros, la oposición, no logra su propia mayoría es porque está cerca de tener la propia. Y ahí confía en la muñeca de algunos gobernadores, no de los que estamos viendo en la imagen de los radicales, sino en particular de los peronistas, que en su momento también contribuyeron a la sanción de la ley de bases. Si ese escenario de alianzas, por el interés del bolsillo, para obras y demás, funciona, confían en que mañana hay dictamen, el jueves va al recinto y la última semana de noviembre se aprueba en el Senado. En el Senado. Se imaginan un tratamiento exprés porque si es así, si ya tiene la vía libre de algunos gobernadores del PJ que como mucho retiran a sus senadores y sus diputados, ahí confían en que puede haber un tratamiento incluso antes del 30 de noviembre. Bueno, si fuera así, se confirmara, sería un tremendo éxito. Más allá de la política, sería un tremendo éxito también en materia de gestión económica porque tener un presupuesto aprobado en tiempo récord y con déficit cero para el Fondo Monetario es todo lo que necesita para no poder decir no te puedo prestar plata. Ese es el escenario óptimo que está pensando el gobierno. El otro, que tampoco es tan malo para la Casa Rosada en términos de gestión, que es no tener presupuesto, pero como vos decías, ahí sí se lo ve como termina exhibiendo la debilidad política del gobierno. Pero de vuelta, ¿quiénes son ellos? Los gobernadores aliados, los que están más interesados en que mañana haya dictamen de comisión, que ellos puedan firmar porque eso se entiende que también habrá más dinero para obras para esos distritos. Y lo que dejó el fin...